¡Va a querer Calcaterra! ¡Va a querer Calcaterra! ¡Aquí va a aparecer Calcaterra! ¡Cuidado! ¡El centro presente! ¡Caiche! ¡Gol! 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 ¡¿Quién se puede rendir?! ¡Pistoles! ¡Empezó el vendaval ribense, señores! ¡Cancha, cancha, Christopher González! ¡Aparece dentro del área! ¡La hizo risa! ¡Le costó seguirlo a Kevin Moreno! ¡Arriba el despeque! ¡Cuando intentaba descarga a Kevin Peña! ¡Lo filtra muy bien Calcaterra! ¡Se pedía la posición adelantada de cancha! ¡Se levanta el banderín! ¡No se hicieron confundir! ¡Pero igual! ¡Igual Bruno Pérez lo sanciona, señores! ¡Lo está ganando Sporting Cristal! ¡Sporting Cristal 3! ¡Deportivo Municipal 1 con la apuesta total! ¡Para ganar hay que creer! Sí, confusión total por la posición del juez de línea, ¿no? Pareciera que está en posición adelantada Gachita González, ¿no es cierto? Canal exclusivo de Movistar TV ¡Existente! ¡Esperante! Práctivo. Gracias por ver el video.